Duelo por equipos. Datos topográficos recibidos. Calculando rutas óptimas. ¡Avancemos! Atención, CDP. Los Black Ops están en la zona. Enemigo, abatido. Activo táctico destruido. Fulminado. Desgastando. U.A.V. listo para misión. Perímetro establecido a 10.000 pies. Franco, tío. Revisión a medio camino del U.A.V. completada. ¡Vamos! Gracias por todo. U.A.V. abandona la zona. ¡Ala zona zona! ¡Ala zona zona! ¡Oh, ett pari! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Antonio! Infantería vigilada Atención, granada Atención, se aproxima un UAV-1 Infantería vigilada Infantería vigilada Infantería vigilada ¡Suscríbete al canal! No debemos perder esta batalla ¡Suscríbete al canal! Activo táctico Objetivos asegurados, CDP. Bien hecho. Objetivo cumplido. Victoria lograda. Soy todo metálico, entero. Objetivo cumplido.